Música Música Soy un ángel y Dios me ha mandado Y yo por lo pronto estaré de este lado De mi gente Del imperio Música Se siente rota Perdón, debes Puro de récords Ay, no más Música En mi infancia allá en el río Que yo pasé Muchas cosas de gusto me río Recuerdos del viejo y aquellas promesas Te agradezco al tiempo Tendré la certeza De cumplir y esto va Adelante y para que sepan Hay quien me respalde Que yo que es mi amigo Aquí en el manitas Aquí andan conmigo Se ponen las pilas En el rancho suena la banda Se pierdan los plebes Son una amenaza Entre las canciones Recuerdo los tiempos del viejo en el rancho Ahora de gusto me tomo este trago Por mi familia y por las caricias Toda mi madre cada que me mira Y yo soy un ángel y Dios me ha mandado Y yo por lo pronto estaré de este lado Deligente Del imperio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!